Hola, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy te hablaré de la primera caminata canina, la cual fue realizada en la alcaldía de La Ticha, de la mano de la Fundación Sembrando Amor Animal, en la cual participaron empresas públicas y privadas, así como proteccionistas independientes y público general. Fue un día maravilloso para todas las mascotas que realizaron este recorrido junto con sus familiares humanos. Así que te invito a ver el video y si deseas conocer mayor información sobre la Fundación Sembrando Amor Animal, te dejaré en la caja de comentarios todas sus redes sociales y mi canal de YouTube para que vayas a visitarles. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfrutes el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!